Hay investigaciones de delitos luego de los procedimientos que se estuvieron realizando bien temprano en la mañana. Aquí ya nos están indicando cómo a ver si podemos pasar con el comisario Grance para tener novedades con respecto a este... Son tres allanamientos que se realizaron en la zona de San Cayetano. Está el comisario Grance para darnos más detalles. ¿Por dónde? Abajo. Ah, abajo está. Bueno, vamos a ir junto al comisario Grance para tener más detalles con respecto a esto. Por eso recordará la teleaudiencia el asesinato del exdirector del penal de Tacumbú, Óscar González. Él había sido asesinado en la vivienda de su padre, específicamente en la celebración del Día del Padre, cuando dos sicarios ingresaron a su vivienda. ¿El comisario Grance? ¿Por dónde lo llamamos? Bueno. Habían ingresado a la casa de su padre, donde estaba él celebrando el Día del Padre, y aparentemente estas tres personas, dos de los sicarios y también una persona de logística, ya habían sido identificadas por la policía. Los procedimientos se dieron en la zona de San Cayetano. Estamos aguardando a ver si el comisario Grance nos puede dar más detalles, porque llegábamos cuando se estaba terminando el procedimiento, una persona detenida aparentemente, pero hasta el momento no tenemos más detalles con respecto a eso. Vamos a tratar de conversar con ellos para saber un poco más de cuál es finalmente el resultado de estos procedimientos en los que repetimos. Una persona aparentemente fue detenida y están buscando a más. Vamos a ver si en minutos más podemos tener los detalles con el comisario Grance para saber cuál es el resultado final de estos procedimientos. Se dieron muy temprano en la mañana a partir de las 5 y eso, repito, fueron tres las viviendas allanadas. En minutos más seguramente el comisario Grance va a darnos más detalles, pero lo que ya podemos señalar y decir es que una persona habría sido detenida con respecto al comisario. Para tener detalles nada más de este procedimiento que estuvieron realizando en la zona de San Cayetano, ¿una persona detenida al final? Sí, asimismo es una de las personas de los tres que ya estábamos buscando en la investigación que estamos realizando en el asesinato del exdirector de Tacumbú. Y bueno, de las tres personas que estábamos buscando, uno ya se encuentra detenido. Estamos buscando a las dos personas siguientes. ¿Serían dos sicarios y una persona de logística? Bueno, sería parte del esquema de los autores de este hecho. Y bueno, estamos incautando evidencia que van a ser motivos de pericia, de análisis posteriormente. ¿Las imágenes del circuito cerrado son muy importantes? Imagino para lo que fue toda la identificación del circuito. Bueno, aparte de las imágenes del circuito cerrado, se realizaron varias otras tareas investigativas, colección de datos, cotejamiento de informaciones, y bueno, que nos arrojaron a la identidad de estas tres personas. Y estamos todavía en pleno procedimiento. ¿Y la identidad de esta persona se puede dar ya o todavía? Bueno, vamos a esperar que culmine todos los procedimientos para poder brindar mayores detalles. ¿La fiscalía quién es la que le cargó? La fiscal que está a cargo de todo el procedimiento es la fiscal Pamela Pérez. ¿Saber cuáles fueron los motivos de este asesinato todavía es muy pleno? Muy incipiente. La investigación está en curso. Esos detalles nos reservamos todavía. Y bueno, vamos a ir evaluando a medida que vayan transcurriendo los procedimientos, vamos a ir evaluando todas esas hipótesis. ¿Son detenamientos, uno en una vivienda particular, otro en una bodega? Son tres viviendas particulares en las cuales, en uno de ellos funcionaba una bodega. Y bueno, estamos todavía en procedimientos. Gracias, comisario. Comisario Hugo Grance, con respecto a estos procedimientos que siguen en curso para ver si se detienen estas tres personas. Ya una de ellas fue detenida, decía el comisario Grance, también el comisario, sí, el comisario Grance Dabar, con respecto a estas personas que estarían involucradas en el atentado contra el exdirector del penal de Tacumbú. Aparentemente dos de ellas son las que realizaron el atentado y una persona que se encargaría del esquema, que sería la parte logística. Es lo que tenemos hasta el momento de estos procedimientos que se realizaron y que siguen en curso en la capital. ¡Gracias!